Buenos días, me presento, soy el Teniente Seguir Domínguez, del Regimiento de Ingenieros Nº 1, con sede en la base militar de Campeador, de Castillo y Bar Burgos. Actualmente me encuentro al mando de una sección de zapadones compuesta por un pelotón de máquinas del Regimiento Arte Pretenezco y un pelotón de máquinas del Regimiento Especiales de Ingenieros Nº 11, con sede en Salamanca. Actualmente estamos trabajando en la formación de Chiva, en apoyo a la UNED, con la limpieza de viales y de javos y de suelos. Destacar el importante e inmenso apoyo a los testigos que hemos recibido, así como el apoyo de la población civil y de otras unidades de las Fuerzas Armadas.